Este es un 2013 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, indicador de temperatura exterior, zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.